Bueno, es 7.05 de la tarde, o sí, es de la tarde, claramente es de la tarde, es recontra de día, y vamos a hablar con uno de los protagonistas de esta nominación al Oscar de Argentina en 1985, vamos a hablar con un amigo de la casa, alguien que está bastante presente en esta radio, sobre todo porque es uno de los protagonistas del cine nacional, uno de los mejores guionistas de la República Argentina, se llama Mariano Ginás y es uno de los co-guionistas de Argentina, 1985. ¿Cómo andas Mariano? Acá se va Davidozky, Miguel Fernández, Charlie Seivane, te saludan. Aquí estoy yo también, aquí estoy, bueno, muchas gracias por las palabras. Y bueno, pero no quedan grandes Mariano, sabelo. Qué decirte, qué decirte, me pongo, si fuera televisión se vería mi sonrojo. Escuchame, imagino que es un día para sonreír un montón o no, Mariano, este día. Sí, te confieso que al principio me puse un poco tenso. ¿Qué significa eso? No sé, como que me empecé a poner un poco tenso, viste, vi que la película alemana le iba a, le habían dado también mejor película, entonces dije, uh, esta nos va, viste, y entonces me di cuenta de que de pronto tenía un problema que antes no tenía, que era sacar el Oscar. Me puse así como diciendo, uy, no, no, quiero que ahora, hacia antes, no sé qué, ahora quiero sacarlo. Claro. Pero bueno, lentamente me fui acostumbrando a la idea, pero al principio me puse tencísimo. Pero escuchame que... Lo llamaba Kuchivarsky, viste, lo llamaba Kuchivarsky y le decía, ¿qué hacemos? No sé qué podemos hacer, hagamos lo que sea. Bueno, me desesperé un poco. Escuchame, ¿dónde estabas cuando te enteraste de la nominación? Más allá de que... Estabas tomando el desayuno. Estabas tomando el desayuno. Está bien, un desayuno tardío, vamos a decirlo, pero está bien, diez y media de la mañana, ¿no? Más o menos, fue... Bueno, bueno, bueno. No, 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 no estoy criticando, no estoy criticando, estoy escribiendo nada más. Enero. Estamos en enero, los niños, los niños despiertan tarde y sí. Y eso condiciona la vida familiar. Bueno, ¿estás desayunando, estabas tomando un mate, un café? No, no, en fin, un café, las tostadas. Y de pronto entonces llega un mensaje de una persona que yo conocía que dice felicitaciones. Y yo digo, pero si todavía no salió nada, ¿no? No es, le digo, pará, no seas mufa, no sé qué. Y entonces me pone, me manda una foto de TN, de la tele que estaba tomando y parece que decía, nominada al Oscar. Y yo dije, ah, bueno, lo sabe antes la prensa que nosotros. Y después, ahí justo empezaron a llegar los mensajes de la gente. Pero al principio me enteré por un WhatsApp que me mandó alguien que estaba en un café. Es como... Muy cinematográfico todo. No, claro, muy cinematográfico. Y lo pienso también como que te adelantaron, te gritaron los goles antes, ¿no? Como medio... Bueno, mi experiencia mundialista fue así. O sea, en este caso es exactamente... O sea, alguien lo estaba viendo por vía coaxil y vos lo estabas viendo por, no sé, por flow, ¿viste? Por alguna streaming. Yo el mundial lo vi, yo el mundial lo veía por la, no sé, internet, ¿viste? De Canal 7. Claro. Entonces llegaban los goles un minuto antes por la falta de goles. Claro. Entonces ya estoy acostumbrado, digamos, conozco esa experiencia. Pero en este caso yo era el involucrado, ¿viste? Me puse un poco más nervioso. Bueno, ¿cómo va a ser esto, Mariano? ¿Tenés pensado? ¿Vas a viajar? No tengo ni idea. Ni idea. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. La verdad es que nadie sabe nada. Supongo que todo el mundo habrá estado muy ocupado hoy. Creo que viene un momento de mucho trabajo para los capos, ¿viste? Para los grandes, para los productores, para Mitre, para Darín, para las grandes vedettes. Me parece que viene un momento de un trabajo desaforado. Esa es la sensación que yo tengo. Claro. Es decir, que tienen que ir allá y hacer presentaciones, ¿viste? Lo más importante en estos casos, eso es algo que yo no sé, porque imagínate, nada es más vacío que este tipo de cosas para mí, es que la gente vea la película, que los votantes vean la película. Claro. Es el gran desafío. Hay que acercar la película para que todos los jurados la vean. Exactamente. Y para que no... Son jurados, ¿viste? Son miles de votantes de la academia. Claro. Es un montón de gente. Si fuera jurado sería mucho más fácil, porque decir, bueno, te asegurás de que la vean, pero son miles de personas de todo el mundo. Digo, hay también de acá, argentino. Quiero decir, a mí me ofrecieron ser de la academia hace poco. Y yo entonces sería yo uno de los que tiene que ver. Bueno, entonces, nada. Obviamente, hay películas que son más fuertes que otras, y bueno, la nuestra está ahí, tratando de hacerse fuerte. Te generó, nosotros hablábamos al principio del programa, y hablando un poquito en serio, pero un poquito en broma, porque la verdad que si ganás o no ganás, no importa, porque la verdad que estar ahí es espectacular, es increíble. No importa, a vos no te importa. Ah, bueno, bueno, bueno. A mí. Vos querés todas. A mí ahora me importa. Hasta hoy en la mañana yo hubiera dicho, eh, si ganás, no importa. Ahora queremos ganar. Bueno, pero siguiendo, lo estaba diciendo como para quitarle un poco de presión, Mariano, pero no me dejas. No, bueno, no se puede. No se le puede quitar presión. Ahora, qué sé yo, ya que estamos, supongo que después si no ganamos, nos trairemos un poco, diremos, bueno, una aventura. Pero ahora yo creo que todo lo quiere ganar. Quien diga, no me importa ganar, este, no. Al mismo tiempo, es cierto que no fue una película pensada, como tantas otras, en el Oscar. ¿Viste? Es una especie de cosa que medio nos cayó, así medio como una tómbola, ¿entendés? O sea, no, no. Nadie hizo la película pensando en esos destinos. Y menos yo, digamos, ¿viste? Que tengo, vengo de un lugar que para el cual el Oscar es casi una payasada. O sea, entonces un poco estoy, pero ahora sí, ya que estamos, me gustaría ganarlo. Sí, pero lo que hablamos al principio del programa, y yo te quería quitarle un poco de presión, pero ya ahora no puedo. O sea, va a estar jodida la mano si le querés ganar a la alemana, ¿no? Porque la alemana... La alemana me cagó la vida. Eso es lo que yo digo. Porque, claro, porque está en dos, ¿no? Claro, está como mejor película y mejor película internacional. Entonces yo decía, o sea, no puede no ganar... O sea, si gana la... Es la doble generala, es la doble generala. Claro, la doble generala, totalmente. Es exactamente eso. Pero, bueno, no, no, no. Todo puede pasar, todo puede pasar. No, no, digamos... Viste que hoy que te dije, me puse tenso y todo eso, fue cuando me enteré de la alemana. Pero ahora creemos hasta el final. ¿Ustedes la vieron, la alemana? No la vi, no la vi. Miguel Fernández acá está conmigo. ¿Vos la viste, Miguel? Yo la vi, la alemana, sí. Y la alemana está muy buena, es una película... No, no tenés que decir eso. Ah, no, bueno, es malísimo. ¿Con quién me estás? No, un antiargentino, Mariano. Un alien, alguien... Es una campaña antiargentina. Un nazi. Un nazi. ¿Vos no la viste, Mariano? Pero no, hermano, yo esa... Con los alemanes, viste, tengo una distancia así, desde aquello de... Desde la quema del... Desde el incendio del Reichstag, que no veo películas alemanas. Escuchame, no, no, debe ser buena, ni idea, qué sé yo. Uno, sí, naturalmente, se mete en una especie de juego... Obvio. No sé si la veré. ¿Dónde? Pero hay que tener fe, ¿eh? No, no. Creo que venimos así, en una situación donde no somos claramente los favoritos, pero tampoco es imposible. Claro. No sé qué piensan ustedes. No, sin duda. La película, Miguel, por acá, la película sin duda es oportuna por la temática que aborda, ¿no? Es una temática que, por más que el juicio a la Junta sea algo bien argentino, es algo que la Argentina le dio al mundo, ¿no? Y que puede conectar a nivel internacional con ese tema, ¿no te parece? De alguna manera sí, de alguna manera hay algo de eso, y te digo, no sé qué, pero cuando ganó el Globo de Oro hace poco, hace un par de semanas, era difícil, en la cabeza de uno, no pensar que estaba un poco relacionado, por ejemplo, con los episodios de Brasilia que habían sucedido un poco antes, lo cual es mentira, porque el Globo de Oro ya estaba asignado antes de que los bolsonaristas se subieran por los pechos, pero es difícil pensar que ese tipo de rimas no suceden, ¿no? Es decir, que la película no genera una especie de diálogo con ciertos fenómenos antidemocráticos que aparecen aquí y allá, medio por todos lados. Claro. Es difícil no pensarlo así. Entonces, bueno, no sé, no sé qué decirte. Por un lado, no es muy grato estar esperando que los libertarios y la ultraderecha genere episodios, pero un poco dependemos de ellos también, hay algo de eso. Y ahí, Mariano, después de todo lo que... un debate reinteresante cuando salió Argentina en 1985, que era sobre qué partes incluir, qué partes quedaron afuera, las interpretaciones de la historia, incluso estaban los familiares, la última creo que fue la de los familiares del ministro... De Trócoli. De Trócoli, claro, que lo mencionan, que es como un disparador que sirve como para decir, tú tienes sentido que lo hagamos, ¿no? Como vamos a acelerar esto. Muy enojados estaban los familiares de Trócoli por cómo se lo presentaba Trócoli en la historia. Con todo eso, vos ya sentís que, digamos, te quedaste con ganas de hacer algo más, de decir, hagamos una versión 2, o te quedó algo. Pero lo que pasa es que también yo pensaba por dentro, digo, también tienes que hacer una película que dure cuántas horas, o sea, tienes que hacer la flor de vuelta, digamos. Claro, sí, sí. Te quería decir eso. La flor dura, para los que no lo saben, dura 840 minutos. Sí, 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 pero bueno, se hace lo que se puede. Ahora ya me reformé. Escuchame, no, lo cierto es que a mí toda esa cosa que pasó en el entorno de la película, incluso en sus versiones más violentas, si se quiere, o más enfervorizadas, me pareció muy bueno. Evidentemente no todo me cayó igual de bien, pero me pareció muy sano, ¿viste? Que en general, que al entorno de una película apareciera todo ese tipo de debates, que gente saliera, dijera, se peleara entre sí, o se peleara con nosotros. Me parece que estaba... siempre pasó eso con el cine, ¿viste? El cine es así, ¿entendés? Entonces no hay nada más ajeno, me parece, a ninguno de nosotros, a ninguno de los que hicimos la película, que la gana de hacer una película del consenso, es decir, una especie de película de una unanimidad que resulte, no sé, las unanimidades siempre son sospechosas. Claro. Entonces, qué sé yo, me parece comprensible que la familia de Trócoli proteste porque no le gusta la versión que aparece del ministro Trócoli en la película, no estoy de acuerdo, yo siento que hay una exageración, me parece, en la manera en que reaccionan, pero me parece comprensible, me parece comprensible que haya gente que diga que... Todo me parece bien, digamos, no, la película es una... Las películas son así, o eran así, digamos, lo peor que le puede pasar a una película así es indiferencia, ¿no? O la unanimidad que es otra forma de la indiferencia. Claro. Sí, tal cual, es una película que en su momento cuando se estrenó se decía mucho que tenía destino como de proyectarse en los colegios, ¿no? Películas como en su momento ahora han sido Camila, La Patagonia Rebelde, películas que se veían en la secundaria como para iniciar debates, ¿no? Para iniciar conversaciones. Imagínate que a mí eso, no sé, digamos, que cualquier persona que a mí me conozca sabe que lo peor que me puede pasar es eso, ¿entendés? O sea, una película que se ve en los colegios, para mí es una pesadilla, ¿entendés? ¿Qué sé yo? O sea, no sé, yo tengo bastante presente las películas que se daban en el colegio y no tenía el mejor recuerdo de los que hacían esas películas, yo decía, uy, bueno, era como una hora que, bueno, zafabas de estudiar y todo eso, pero yo tengo demasiado respeto por el cine para pensar que una película tiene que darse en un colegio, no sé, ¿viste? Que en los colegios es otra la experiencia que se da. Yo prefiero que se den los cines, que la gente elija cuándo la quiere ver, ¿entendés? Que sea un hecho cinematográfico, que en definitiva es una forma de aprender de otra manera. No, no, no estoy de acuerdo, ¿viste? Pero bueno, es una opinión personal, qué sé yo, a mí, eso es la relación que yo tengo con el cine, y el cine, qué sé yo, es una... Sirve para pensar, sirve para desobedecer, para otro tipo de educaciones, no sé, a mí esa especie de destino canónico de la película no es la parte, digamos, que más me gusta. Más bien me gusta lo contrario, me gusta cuando arma quilombo. Un perdón de la palabra. Claro, está muy bien. Pero había un personaje, también hay un personaje que es el hijo de Estrasera, que es un nene, y que definitivamente, un nene de unos 10 años, que definitivamente puede... Más, más, 15 tiene, va al secundario. Sí, al secundario ya, parecía más chiquito. Pero es un nene que, bueno, que definitivamente puede apelar ahí o generar un vínculo con los chicos. Vos eras chico cuando fue el momento del juicio a las juntas, tenías unos 10 años, me imagino. 10 años tenía, yo sí. ¿Hay algo de ese personaje, o algo tuyo en ese personaje, algo que pudieras ver de esa forma? Más o menos, porque hay sobre todo de lo que, digo, cualquiera cuando escribe un niño, se escribe a sí mismo. Es muy difícil no hacer eso, ¿viste? Cuando escribir un personaje infantil, que no sea uno. Pero fue muy... Digamos, nosotros tuvimos una reunión con Julián Estrasera para hablar de su padre, y de esa reunión con Julián Estrasera salimos con la certeza de que Julián Estrasera tenía que ser un personaje de la película. Claro. Es decir, algo que nunca se nos había ocurrido. Pero era tan vívida la manera y la cantidad de escenas de la película que él nos proporcionó de manera más o menos exacta, que salimos, ¿viste? Con la... Quiero decir, era... La impresión que él tuvo, digamos, la precisión con la cual nos contó todo, la manera en que describía él a su padre, a los personajes, resultó tan contundente que creo que tanto Mitre como yo salimos diciendo bueno, esto es solo parte de la película. Indudablemente tiene que haber un punto de vista partido y que el chico esté. Porque de alguna manera hay algo de eso que engrandece y a la vez genera una especie de épica particular que es la épica de los chicos, ¿no? Claro. Y ahí, Mariano, hubo gente que entrevistaste, digamos, me imagino por este recorrido histórico para entender personajes o para, digamos, ficcionalizar esta parte. ¿Hubo alguno que quedó afuera, que este te dolió que quedó afuera, que dijiste, este lo quería meter por donde sea, pero no lo pude meter? No, no, no. De las personas que entrevistamos, nosotros tomamos una decisión que es una decisión que toma cualquier guionista, que es elegir un punto de vista. Claro. Y el punto de vista desde el principio fue el punto de vista de los fiscales. Claro. Entonces, una vez que uno dice, es por otro lado algo bastante común en las películas de juicio. Claro. Las películas de juicio toman o los fiscales o los defensores, que son quienes tienen que pensar un poco el relato que es el juicio. Con quienes no hablamos, por ejemplo, con los jueces. Cuando Gil Lavedra, ponele, si está un poco enojado o no le gusta del todo el retrato que hay, me parece perfectamente comprensible. Número uno es una película sobre su vida, donde aparece él, con palabra más, palabra menos, nombre más, nombre menos, y después es una película que no toma su punto de vista. Entonces, es lógico que alguien resongue un poco. Claro. Me parece que no hay otra manera. Y genera también esta idea, me parece que el fenó... Primero, a mí me parece increíble que no se haya hablado tanto del juicio de las juntas, que no se haya hecho una película. Eso me parece increíble, como decís, mirá la oportunidad que... O cuántos años que se esperó para esta oportunidad. No porque... No sé, a mí me pareció increíble cuando salió la película. Decís, claro, ¿cómo no se hizo una película del juicio de la junta? Y después lo que genera también, cuando sale una película como esta, es que... Bueno, el propio Gil Lavedra saca un libro, ¿no? Ricardo Gil Lavedra, estamos hablando, uno de los camaristas, que saca La hermandad de los astronautas, bueno, contando su visión y contando lo que vivió él. O sea que ahí... Ahí me parece todavía más recorrido, ¿no? Que es un poco lo que... Sin duda. Bueno, y ni hablar de Moreno Campo. Total, totalmente. Moreno Campo, creo que... No sé, debe estar estudiando zapateo americano ya. No sé, está como... Con una... Es una vedette absoluta. Es como una especie de... Sí, total. Va a terminar bailando por un sueño. Sí, total. Porque está tan contento con la película que no descubrió su vocación estelar, me parece. No, pero total... Me parece fantástico. Pero es eso, es como volviendo a lo que hablábamos antes de, che, qué cosas quedaron pendientes o si la película iba a durar lo mismo que duró la flor. Un poco en broma. Pero digo, es... Bueno, pará, todavía esto genera margen para conocer nuevas historias. No sé, yo pienso en... Desde ya, desde luego. Las cintas que se fueron a... No sé, creo que a Oslo que se fueron, o sea, que las llevaron... Las cintas de Oslo cuando las llevaron ahí. Todavía también... Vos pensá una cosa. Hay mucho... Digamos, la película, el recorte más doloroso que tiene que hacer cuando nosotros empezamos a escribir es dejar afuera testimonios. ¿Entendés? De testimonios de las víctimas. Bueno, eso se tendría que ver. Digo, nosotros cuando vimos con Mitre las 14 horas como si fuera la flor editadas por Somigliana, nosotros sentimos que esta película no se puede hacer. Es decir, porque todo lo que hay acá es indispensable. Entonces, yo digo, si eso se proyectara, por ejemplo, si se diera o si estuviera en alguna cosa ese mismo testimonio con ese nivel de verdad, con ese nivel de concentración, sería una película impresionante, ¿entendés? Muchísimo mejor que la que hicimos nosotros. Entonces, para mí, debería ser el comienzo de una manera de encarar la relación con la historia, de encarar la relación entre la ficción y la historia. Para mí, eso es lo que voy a decir. Sí, la verdad, me parece estupendo que él haya sacado otro libro. De eso se trata, ¿entendés? De ampliar aquello que se vuelve narrable, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, Mariano Ginás es el co-guionista de Argentina en 1985, la película que hoy finalmente fue nominada a los Oscars. Mariano, no le importa mucho, pero bueno, quiere ganarlo. Está como loco, Mariano, estaba ironizando sobre tu estado. Estoy fuera de mí. No, 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 no me importaba, ahora sí. No le importaba, pero a partir de hoy está sacado, desbocado, incluso quiere ir a Alemania, quiere, nada, hacer una denuncia penal contra la película alemana. Quiero que me den un tanque, un tanque German, salir a volar panzas por ahí, exactamente. Pero bueno, cualquier cosa con tal de ganar, a eso me refiero, ¿no? Directamente. Así es. Así es. Bueno, Mariano, mucha merd, porque no se desea suerte y hay que ver, no sé qué se desea, pero bueno. Absolutamente no, Merd está muy bien. Bueno, y eso, esperemos, falta poco, así que veremos a ver qué pasa. Bueno. Tengámonos fe. Tengamos fe, tengamos fe, elijo creer. Volvamos a ese elijo creer. Volvamos a ese elijo creer. Bueno, Mariano, si me entero antes que ganaste, te mando un mensaje, porque lo vas a estar viendo por streaming y quizás lo vas un poquito más tarde, así que te aviso, si es que ganas antes. Hablemos nuevamente y ahí festejamos y descorchamos. Me encantó. Bueno, Mariano Ginás, gracias Mariano. Gracias por todo. Abrazo. Mariano Ginás, co-guionista de Argentina 1985.